Salmo capítulo 16 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegrose por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Artura de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre.